Si lo tuyo son las combinaciones, probablemente el estilo romántico sea para ti. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en videoconsegos imagen vamos a hablar de cómo definimos al estilo romántico. En esta sección en donde te ayudamos justamente a vestir con estilo y donde primero que nada, primero que cualquier otro tema, hay que definir cuál es tu estilo personal para que entonces puedas producirte con impacto. Ya hablamos del estilo natural, si no lo has visto, bueno, pues es porque no estás suscrito, así que hazlo en estos momentos, suscríbete y campanita. Este es el segundo estilo del que vamos a hablar y se trata del estilo romántico. Y primero que cualquier otra cosa te quiero decir que el estilo romántico, aunque su nombre es como tal, así lo definieron, el romántico, no quiere decir que sea muy romántico en tema de personalidad, en tema de carácter, tiene alguna relación con el adjetivo calificativo, pero no quiere decir que tú seas romántico si eres de estilo romántico, no tiene que verlo. Y aplica para hombres y aplica para mujeres exactamente igual. Vamos a definirlo. En primer lugar, ¿qué es lo que busca el estilo romántico? Estar siempre bien combinado. ¿Y a qué me refiero con esto de lo que busca el estilo romántico? Es que todo esté combinado en materiales, en colores, en estructura. Es decir, el estilo romántico no utilizaría un pantalón sumamente ajustado y una camisa toda totalmente holgada. No lo haría. Lo haría, pues más bien, en la misma línea. En telas, en colores, en la combinación general que utiliza, le gusta estar combinado. Que toda su vestimenta combine, insisto, en todo. En la estructura, en las telas, en los colores, en los estampados, en ese tipo de cuestiones, incluso hasta en marca. El estilo romántico es el típico. A ver si no te pasa y déjalo en los comentarios, que va a hacer ejercicio. Dice, traigo una playera de una marca. El short o los pants tienen que ser de la misma marca y los tenis tienen que ser de la misma marca. Muy del estilo romántico. A ver si no te cachas o cachas a alguien que conoces. Segunda característica. Buscan telas y materiales suaves. Telas suaves. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente quiere decir que no estén estructuradas, pero quiere decir que sean suaves al tacto. Que no vayan a ser muy rígidas. Por ejemplo, este blazer que traigo, a propósito, lo utilicé, que se acerca un poquito más al estilo romántico, aunque no me define a mí en cuanto al estilo, pero una textura suave. Es mucho más suave. La camisa, aunque el cuello es rígido, también es suave el material. Entonces, se van por el algodón, se van por el lino. Ese tipo de combinaciones de tela, que van a ser suaves, son del estilo romántico. Siguiente característica. Los colores. Combinan colores y tratan de que toda su vestimenta combine en color. ¿Y a qué me refiero con esto de las combinaciones en color? Por ejemplo, ahorita yo, a propósito, me puse un detallito. A lo mejor no muchos se dan cuenta. Traigo unas mancuernillas en un tono azul cielo y traigo un pañuelo en el mismo tono azul cielo. Ni siquiera quiero hacer un insert para que te acerques, porque el estilo romántico lo que busca es darle ese detallito a las cosas, aun cuando los demás no lo noten. Y si me voy más allá, las manecillas de mi reloj también son en un color azul cielo. ¿Es a propósito? Pues hoy sí. ¿Yo lo hago? La verdad no. No es mucho de mi línea. Pero si tú eres romántico, buscarás que los zapatos combinen con las mancuernillas y el filo del cinturón, que va a tener un destello o el pespunte que le hacen al mismo cinturón, ¿qué va a ir combinando? Es muy del estilo romántico. Casi te diría que eso lo va definiendo. Siguiente definición, el peinado. Los de estilo romántico buscan peinados estructurados. Que se vea bien peinado. Es decir, que tu peinado esté en control. El estilo romántico no gustará de traer todo desarreglado. Si bien el estilo romántico se podrá dejar el pelo largo, a lo mejor en un corte ondulado, algo que tenga capas de grafilado, pero que se vea bien peinado. No va a traer unos pelos parados por acá, uno hacia adelante, uno hacia el lado. No es mucho del estilo romántico. A lo mejor mi peinado actual, al estilo romántico, no le gustaría tanto. Y bueno, sería esa parte que tendría de característica. Quinta recomendación o quinta característica del estilo romántico, accesorios. Sí, decíamos del estilo natural que no utiliza muchos accesorios. Bueno, pues el estilo romántico, aun cuando se parecen un poquito al natural y al romántico, los accesorios en el romántico sí son una cantidad bárbara. Y podrás traer una pulsera y traer un collar y traer un anillo y ese tipo de cosas combinadas. El estilo romántico, ojo, porque a lo mejor si me dices un creativo, un dramático, usará collares, pulseras, anillos. Pero uno será de metal, uno de tela y así. El estilo romántico no. El estilo romántico diría, me voy a poner una cadenita de plata y una esclava de plata y una hebilla del cinturón que tenga un filamento o un baño de plata. Y en los zapatos que son de hebilla lateral que también sea de plata. ¿Quién se va a dar cuenta de que está todo combinado? Solamente tú que eres de estilo romántico. Pero no te preocupes, es parte de la definición y es parte de las características. Finalmente, si tú eres de estilo romántico, tienes característica particular que eres una persona que a través de su vestimenta, a través de su comunicación y sus comportamientos, abres los canales de comunicación. Así que como característica está la empatía, la cercanía y la calidez. ¿Tienes esas características? ¿Te gusta ser de estilo romántico? ¿Te vas por esa línea? Está excelente. Si abusas un poquito, a lo mejor puedes caer en ese riesgo del estilo romántico en donde ya, oye, todo está combinado, es demasiado, todo se ve demasiado cursi y podrás caer en ese tema. Si no, si lo mantienes en control y utilizas estas prendas con cierta estrategia y cierto impacto, vas a llevar el estilo romántico a un terreno que impacte a las demás personas. Yo soy Humberto Gutiérrez, no soy de estilo romántico, ya iremos viendo de qué se trata mi estilo. Hay combinaciones, por supuesto. El último de los videos de esta nueva sección de estilo, por supuesto, hablaré de cómo se combinan los estilos, cómo se comportan, así que no te preocupes. Venme dejando en los comentarios si tú te identificas con el estilo romántico o alguien que conoces, tu papá, tu jefe, tu hija, tu prima, tu tía, cualquier persona que reconozcas. En todas las redes sociales aparezco como Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen, suscríbete a mis dos canales de YouTube para que no te vayas a perder ninguna de las recomendaciones que tengo para ti. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!